Michelle Paedos Becquist Y mira sin querer como cambia la vida Es más de conocer y menos poesía Que a veces cosas pasan que quien lo diría Diría, diría, diría Que noches en romances ni palabrerías Que nada del amor ni de esas tonterías Que mira de repente dulce amiga mía Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Que mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tú escoges Todo lo que digas, todo lo que hagas Porque todo me rompe la naturaleza Mi amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que vienes y me conviene Buenas tardes Buenas tardes Estampada Quiero una uña, quiero una uña Que vamos a poner esto y van aquí Y si aquí no saben bailar Pues eso es el escenario Que me enseñan y saben bailarlo Te lo saben cantar a la música también Que van a cantar a la música Y ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tú escoges Todo lo que digas Todo lo que hagas Porque todo me rompe la naturaleza Mi amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que vienes y me conviene Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un cuarto salado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo Bum, 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 bum Oh, oh, oh